Las grandes potencias han empezado a madurar muchas. A los 200 años, los romanos se expulsaron al último de los Tarquinos y se consolidaron en una república y de ahí hicieron todo lo que fue el Imperio Romano. Los aztecas, a los 200 años de haber llegado a la Francia, hicieron la triple alianza y derrotaron a las tribus de Escapotzalco y bueno, como saben, dominaron todo el centro, el centro de México. Los 200 años es un momento en que ya tuviste tiempo de crecer, de consolidar y tienes que empezar a demostrar qué vas a querer ser como país. Igual la asuncia da como de 15 años. De 15 años es una fecha también que en el ser humano representa un cambio muy drástico. Ustedes han acabado de pasar por ahí hace poco, es un momento en que pasa, pues de ser un niño a ya empezar a tener otras inquietudes, empezar a tener cuestiones de forjarse de su carácter, a decidir qué es lo que vas a querer hacer en la vida, qué es el camino que vas a querer tomar. Entonces, bueno, la Olimpiada, cuando ustedes este año cumple 15 años, ya ha tenido tiempo también de consolidarse, ya ha tenido tiempo de crecer y es momento de ver si vamos a crecer en informática. ¿Qué camino vamos a tomar en informática? Si vamos a hacer un país que se quede, pues siempre en la media tabla, como es como hemos estado, o si realmente vamos a empezar a madurar, a crecer, a consolidarnos para llegar a ser de los primeros, de los primeros lugares del mundo. No hay que cañarse realmente, ni México a sus 200 años está en la situación de los grandes imperios, ni México en la Olimpiada ha, si bien ha tenido una tendencia positiva, no es lo suficiente como para demostrar que vamos a llegar a ser en el primer lugar en un tiempo corto. Entonces, eso depende de ustedes, a ustedes les toca ahorita, que son los de los 15 años, a ustedes les toca hacer ese parteado, a ustedes les toca tomar esa decisión. Tienen que demostrar qué camino quieren seguir, tienen que demostrar qué camino va a tomar México, qué camino va a tomar la Olimpiada. Cada quien puede hacer algunas partes, a ustedes lo que se les facilita son las cuestiones matemáticas, las cuestiones de lógica y de programación. Entonces, con lo que ustedes pueden cooperar es con eso. Este año va a haber algunos cambios, se los voy anticipando, porque estamos 15 años y tenemos que hacer el parte agua. Va a haber unos cambios en el hectárea, al rato en la junta se los diré a sus líderes, para que se los comuniquen a ustedes. No es nada demasiado grave, pero bueno, es algo que marca, que también nosotros queremos evolucionar, queremos mejorar, y queremos hacerlo con ustedes. Entonces, lo dejo en sus manos, demuestren que queremos llegar a ser los primeros. Vamos a pasar un video, aprovechando la inauguración, presentando a todas las revelaciones que nos acompañan. cuando salgan a ustedes y su foto, pueden hacer una porra si quieren, bueno, levantarse, bajarse, alzarse, ¿qué estado es el que trae más ganas de ganar? Bueno, a ver todas las delegaciones, a ver con qué cara llegaron del patio. Aguascalientes vino del Tóxito. aignano, Campenio, que levánse ante la delegación de Campenio. ¡Aplausos! Buenas. Aguascalientes. Colina. Distrito про yang. Durango Estado de México Guanajuato Girando Alito Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Finaloa Sonora Abasco Amaulipa Mascana Veracruz Veracruz El Estado de México Yucatán Patateca Y el Camino 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 Gracias.